Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos con un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, el día de hoy comenzamos un vlog más, no les he podido traer más vlogs y se preguntarán, ¿en dónde demonios estás pingüino? Bueno, resulta que salí de viaje, ando en Pachuca, ando conociendo Pachuca y pues ahorita estamos en la explanada del reloj monumental, si pueden ver entonces andamos por aquí, hicimos un viaje express, salen de ahí de la Ciudad de México ya hemos viajado anteriormente con estas personas, de hecho fue el penúltimo video que les había subido del vlog entonces ahorita andamos en Pachuca, andamos recorriendo lo que son las calles de Pachuca y ahora vamos a ir a Real del Monte y posteriormente a los prismas basálticos entonces no se despeguen, yo ahorita regreso, vamos a prestar atención a lo que están diciendo allá de enfrente y nos vemos enseguida ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, queridos atascados, nos encontramos en Real del Monte actualmente conocida como Mineral del Monte ahorita vamos a estar aquí unas dos horas más o menos después vamos a dirigirnos a los prismas basálticos y por allá vamos a comer realmente este video va a ser así muy corto, no pienso poner tantas imágenes entonces espero no se aburran no quedarles a beber pero bueno, ahorita nos encontramos aquí los voy a dejar con un pequeño timelapse y espero les guste pues bueno, queridos atascados, ahorita ya nos encontramos aquí en los prismas basálticos que nos pueden ver gracias a que ha estado lloviendo, pues bueno, podemos observar esto de aquí es una cascada natural que hay y pueden observar que realmente está bastante alto eso quiere decir que si nos llegamos a caer nos vamos a meter un retromadrazo por decir algo creo que sería lo mejor que nos podría pasar ahorita voy a pasar a caminar de aquel lado para que vean los prismas y los voy a dejar con otro los voy a dejar con otro tri-lapse y 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 pues bueno, queridos atascados, aquí vamos a terminar el video seguimos todavía aquí en los prismas ya vamos en un rato más a salir hacia la Ciudad de México entonces ya no creo grabar nada porque pues ya saben que viajar es cansado y aparte de todo pues vamos a llegar ya como a las once y media de la noche entonces no creo poder ya grabar nada seguramente este video lo esté editando justamente el día que lo van a ver ustedes entonces va a ser algo raro porque pues mañana tenemos clases y pues ni modo ¿no? no queda de otra más que pues darle ¿no? a ver que que sale yo soy DJ Pingüino Mix espero que les haya gustado el video y nos vemos en la que viene hasta la próxima chaquetos